Se las voy a presentar el día de hoy a mi nueva novia, ¿vale? ¿Cómo que nueva? Así es, chat. La otra la cambié. La he cambiado. La he cambiado, hasta me gusta más. ¿Por qué cambiaste de novia? Complicado, cositas, la verdad. Simplemente quise cambiar. Porque, bueno, me gustaba más esto. Me gustó más esto. Ella se quiso cambiar, ella sola. Se quiso cambiar. Entonces, bueno, por eso que la cambiamos. ¿Y por qué la nueva novia no soy yo? Es la nueva. No opinen cosas feas porque lloro. Hola, Anis. Es la nueva, es la nueva.